Promaten ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Cibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos oyentes damos comienzo al programa el día de hoy el programa de la Asociación Amigos del Museo Cibori le damos la bienvenida a este colectivo de artistas que en realidad es una cooperativa de arte esto lo van a escuchar es una de las primeras que se ha hecho cooperativa pero de arte yo desde acá, desde el Museo Cibori les deseo mucho éxito porque una de las personas a las que les va a hacer la entrevista es Silvia Nanis que ha sido ganadora del premio Manuel Belgrano en pintura esto es muy importante como el premio Manuel Belgrano da visibilidad a gente que no se conoce y en este caso que a su vez también tenga una cooperativa de arte felicitaciones Silvia y además con otra persona que la acompaña Pablo Gasal y Marcela de Barruel les deseo el mayor de los éxitos a los tres y acá siempre tienen un espacio que los vamos a recibir y nos gustaría saber cómo sigue esto que han formado con mucho esfuerzo porque armar una cooperativa cuesta es un esfuerzo muy grande y sobre todo una cooperativa de arte en los momentos que estamos viviendo pero que a uno le da otro aire lo ayuda a vivir y yo que les puedo decir que los felicito es decisión mayor de todos los éxitos las va a entrevistar Facundo Álvarez las escuchamos Nuestros Artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori hoy estamos con un colectivo de artistas muy interesante muy diverso estamos con Pablo Gasal con Marcela de Barruel y estamos con Silvia Anani también que la hemos entrevistado ella es seleccionada en el premio Manuel Verano de este año así que bueno, nos van a contar un poco acerca de qué es Alianza de Artistas y qué tipo de acciones realizan ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Facundo? Mucho gusto Bueno, mucho gusto Alianza de Artistas es una cooperativa de artistas funciona como una cooperativa en donde nosotros lo que priorizamos es la ayuda mutua digamos, somos un grupo autogestivo que surgió en plena pandemia en marzo del 2021 por diversas razones pero básicamente por una necesidad de generarnos situaciones digamos, de exponer de mostrar de vender nuestra obra así que bueno, arrancó en esa la primera muestra se hizo la primera feria se hizo en agosto del 2021 Sí fue todo un proceso porque hubo que suspender arrancamos y hubo que postergar todo porque se reactivaron los casos y fue así así que bueno arrancamos en agosto fines de agosto del 2021 y bueno y seguimos hasta ahora hicimos la última hace una semana con diferentes situaciones digamos o sea, bien, mal un poco de todo obviamente Sí estimo que es un espacio de mucho aprendizaje porque en general con los artistas que han visto acá vienen de pelearla como sola remarla solo y ahora se encuentra en la ficción grupal donde uno tiene que empezar a ver cómo se complementa con el otro saberes, habilidades tiempos Exactamente bueno, eso pasa todo el tiempo como decís vos es un aprendizaje permanente y vamos haciendo no sobre la marcha porque vamos incorporando cuestiones sobre la marcha descartando otras está buenísimo está buenísimo pero es también mucho laburo ¿viste? Sí, sí pero así que nosotros sí no digo que es mucho laburo pero por otro lado por ahí si fueran uno solo sería diez veces el laburo que por ahí hace una comunidad de gente que se junta la idea es ayudarnos mutuamente como te decía y digamos incluso con con el tema de nuestros clientes también potenciarnos claro ventas nosotros nos manejamos somos un grupo digamos estable y somos digamos nosotros también invitamos gente seleccionamos artistas porque hay una selección de artistas o sea los artistas que participan son son muchos de trayectoria y y de buena calidad de obra nosotros nos preocupamos por eso porque digamos como no cobramos sí, sí entonces nos garantizamos también tener o mantener un buen nivel de obra para porque es nuestro único capital digamos sí, sí digamos nuestra obra así que que bueno este y después hacemos los los eventos en nuestros talleres esa es la otra característica que tenemos o sea vamos turnándonos sí preguntando a ver quién tiene algún taller disponible no todo el mundo tiene obviamente este así que nos movemos de esa manera básicamente sí hay un costado muy interesante digamos generalmente yo soy músico y generalmente el mercado del arte amplio música pintura teatro tiene como cierta informalidad entonces cuando uno llega a estas instancias grupales también a veces por desconocimiento no sabe que eso habilita un montón de otras cuestiones por ejemplo vos me dijiste al principio nosotros somos una cooperativa si ustedes legalmente se constituyera una cooperativa no sé si lo son o no podrían acceder a financiamiento de otro tipo al que accede un artista individual y otro tipo de ayudas no sé yo para ese tipo de cosas por ahí el artista llega como muy desprovisto de saberes ¿no? esta cuestión de todo muy enfocado en el arte y lo económico y lo organizativo no sé es más complejo sí lo que pasa es que también a ver yo te digo a ver básicamente justamente es un punto clave porque nosotros nos queremos por lo menos yo no sé si todos ¿no? los del grupo pero por lo menos yo siempre quise mantenerme al margen de toda cuestión institucional todo el financiamiento institucional o sea esto ya te digo surge en pandemia y surge como una especie de este no te digo manotazo de ahogado pero como algo alternativo alternativo para sobrevivir entonces digamos en un momento en donde tampoco nos daban mucha no tuvimos mucho respaldo del Estado del gobierno tampoco tuvimos un poco pero no la tuvimos que remar muchísimo justamente también por eso dijimos bueno vamos a hacer vamos a tratar de autosostenernos y generar situaciones para para mantenernos un poco a flote eso te quería contar por eso no nos constituimos en una cooperativa legal tampoco tampoco es que por lo menos yo creo demasiado en todo lo institucional quizás porque para ir a lo institucional lo llevaste al Estado y yo comprendo yo tengo la misma visión del Estado me parece que es el último lugar donde hay que ir a pedir por muchas cuestiones pero eso también esa institucionalización de la cooperativa también te habilita a ir al sector privado con otra con otro peso legal ¿entendés? porque el sector privado para brindar apoyos no son subsidios porque es un sector privado no es un sector Estado si vos tenés una personería jurídica de ciertas características le facilitas un poco el trabajo a ellos es un comentario simplemente por ahí de otra lo hablamos en un momento lo hablamos con las chicas porque surgió una posibilidad concreta nos propusieron algo concreto entonces tuvimos que definir el tema si íbamos a constituir legalmente o no decidimos que no en ese momento pero no descartamos en algún otro momento poder hacerlo ese ha llegado el caso lo planteé porque es un tema que surge mucho en las charlas que tenemos con artistas digamos pero funcionamos funcionamos a modo de cooperativa sí, eso está claro más o menos los músicos lo tenemos más incorporado porque el 90% de los trabajos que hacemos es grupal y entonces ya la cooperativa informal como decís informal bien entendida esto es decir bueno si entra 100 se dividen los puntos y el que trabaja aparte de tocar ahora hace otra cosa cobra un punto más y ese tipo de cosas ya lo que hemos incorporado entonces y Marcela contanos un poco tu experiencia dentro de de esta cooperativa bueno mi experiencia es altamente satisfactoria yo estoy muy contenta que me hayan integrado esto es una experiencia donde todos somos artistas lo que significa bueno parece una perullada pero quiere decir que tanto nosotros que digamos organizamos un poco haciendo cada uno este el trabajo que le corresponde o que va elegido o que es necesario digamos como la gente que expone digamos todos tenemos como un mismo nivel o sea no hay manda más hay una organización obviamente porque un colectivo también tiene quien lo maneje pero es como una mirada diferente o sea yo creo que lo bueno que tenemos es que primero es el trabajo en grupo que es mucho más un grupo que la suma de individualidades y que en esta en esta situación la suma de individualidades aludiría a trabajar de una manera muy ecléctica o sea nosotros no tenemos una tendencia dentro de lo artístico o sea no somos ni geométricos hay de todo es una mezcolanza en general si lo que hay es obra de buena calidad como dice Pablo que es como un principio sobre el cual nosotros aposamos nuestro trabajo pero reúne el trabajo de la alianza formar parte de la alianza esta cosa de sintetizar lo que es individualidad con lo que es lo grupal o sea lo grupal siempre nosotros trabajamos como artistas individualmente dando clase bueno en una cuestión de relación con otra persona u otras y esto es una relación con un grupo entonces surgen cosas que en general nos reunimos en reuniones de Zoom las hablamos con Pablo y con Silvia las aclaramos tenemos o sea se hacen escritos Pablo hace escritos a veces tenemos otras actividades dentro del desarrollo del evento mensual de la alianza pero es muy bueno la interrelación la elección y la invitación a los artistas que van a participar o que quieren participar a veces atendemos al interés de cada uno pero es un trabajo muy lindo se aprende mucho en el trabajo grupal yo nunca trabajé grupalmente en ningún tipo de educación formal yo tuve y tengo taller donde tengo mis alumnos yo soy la informalidad mental es una definición claro digamos a mí me encanta que este grupo de alianza de artistas no sea un grupo digamos formalmente pues sería una especie de cosa como desde afuera puede ser una cooperativa organizada legalmente pero no funciona realmente como cooperativa lo que yo le planteaba a Pablo tiene la cuestión de hacia adentro uno puede funcionar de una forma pero hacia afuera digamos cuando volsí cooperativa por ahí están pidiendo ciertos papeles ya sabemos como es la burocracia todos presentan para concursos etcétera tal cual tal cual pero si contame no digo en ese sentido iba mi comentario con la conversación con Pablo pero seguí no te interrumpo dale no 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 pero la situación nuestra en relación al grupo cambia este porque una cosa es decidir uno mismo y otra cosa es consensuar la cosa grupal a mí me encanta porque nosotros hablamos todo o sea nada está dicho ni nada está pensado y digamos puesto al aire como hacia los demás como con cara de taz que se yo no 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 en general hablamos las cosas y nos ponemos de acuerdo con las cosas aunque al principio estemos en total desacuerdo no importa imagino que debe ser un como dice Marcela un espacio muy diverso tanto en las miradas del artístico como para ir las actividades y lo cual implica como bien dice Marcela la obligación de consensuar para poder llevar los proyectos adelante claro claro además el desacuerdo forma parte del acuerdo después en algún momento si no no podría existir el desacuerdo para la síntesis tiene que existir la antítesis ¿no? y esa pelea la puja previa si no no hay síntesis superadora por supuesto por supuesto y yo querría decir una cosita muy chiquitita que para mí al principio me dio como cuando me invitó Pablo en el 2021 yo no podía porque tenía unos conflictos familiares él me decía mirá que hay que juntarse laburar hay que organizar cosas y le dije que no pero después cuando pude me gustó me gustó eso de tener que trabajar para uno y para un grupo también ¿no? porque claro el trabajo del artista si no trabajas en un taller con otras personas estás medio solo sí, sí, sí y sentir que perteneces a un grupo lindo de gente eso es muy atractivo para mí yo siempre pienso que la alianza debería ser un oasis ¿no? un oasis donde todo funciona en redondo donde todo a veces hay manchas en las organizaciones humanas son así como venimos hablando hay algunas explosióncitas pero pero todo después se va como aceitando ¿no? haciéndose hermoso y eso es la verdad que bueno y como venimos puntuando con cada uno de ustedes eso hace que por ahí proyectos que uno tiene en mente que por ahí son demasiado grandes para uno solo se puedan concretar sí, sí, sí tal cual en la grupalidad ese tipo de proyectos no existirían y aparte se rompe un poco el mito romántico entre comillas del artista solo en su taller con el lienzo o con el material que utilice es que siempre nosotros trabajamos solos esa es la verdad eso es muy importante también estar solos la parte creativa de mí surge con eso ¿no? con la soledad digamos pero después para gestionarnos claro también nos gestionamos solos que trabajamos en una diversidad de actividades estar solos es una bueno otras es otra e integrar la alianza es una completamente diferente y que tiene también una manera de pensar de base ¿y cuál es el balance del 2022 y hacia dónde se proyectan para el año próximo o los que vienen? ¿quién quiere contestar? el kit de la cuestión ¿a qué más que fue eso? ¿no? no, no el balance es buenísimo para mí más allá de que no estamos logrando todavía las ventas que queríamos lograr básicamente este es un proyecto que surge como alternativa de venta de obra ok una de las patas importantes es la venta de obra entonces nosotros estamos apuntando en este momento a ver de qué manera podemos hacer para generar más ventas entonces todavía no se nos estaría dando el tema ese pero ya vamos a lograr falta que se enciendan algunas lamparitas algunas lamparitas son muchas cosas bueno acá en Argentina está muy complicado el tema de la venta local sobre todo la venta a propios argentinos es difícil por ahí el enfoque estaría más al turismo estamos viendo eso viendo a ver qué historia bueno pero por lo menos está en el movimiento que eso es muy importante y para el año próximo algún proyecto en particular o está todavía todo muy borrador para contar tenemos cosas periféricas también que nos están ofreciendo como espacios que nos ofrecieron que todavía está medio verde y esperamos que el año que viene podamos concretarlo genial es que de la idea a la concreción bueno hay un tema y también lo que pensamos es tener otras actividades incluir otras actividades hemos hecho una performance hemos hecho digamos este qué sé yo hemos incluido música Pablo también poesía poetas charlas de un artista respecto del mercado del arte por ejemplo hay como una necesidad de ser disruptivo para llamar la atención y por ahí tratar de sacar la cabeza un poco más afuera de por ahí el mundo al que uno está acostumbrado a moverse para atraer a la gente además es el requercedor para todos yo noto que a partir de estar en la alianza uno conoce otros artistas porque vas a las muestras vas a las inauguraciones y conoces trabajas con otros pero esto es distinto porque los los conoces más de llegas a conocer a la persona ¿no? a la buena persona y eso es como lo que prima también en la alianza hay que ser buena persona para estar en la alianza exactamente bueno ese es otro tema que nosotros digamos lo que no no permitimos de hecho está escrito eso en cláusula muy bien no permitimos ningún mal comportamiento con los compañeros bueno puede ser cualquiera que haga cuestiones que digamos que dañen algún compañero eso o cuestiones de protagonismos ese tipo de cosas les decimos que no porque porque no nos no nos queremos manejar así o sea justamente aliarnos tiene que ver con eso juntarnos tiene que ver con tener un espíritu de fraternidad ¿no? con pelearnos entre nosotros y nada claro nadie es marginada colaborar juntos exactamente trabajar juntos bien y les consulto tienen en la web tienen página web tienen alguna red social donde se condense todo el trabajo Alianza de Artistas o no? si tenemos Facebook y Instagram decilos así la gente los escucha Alianza de Artistas así como suena Alianza de Artistas así lo buscan bueno así lo buscan bueno y de todas formas le aviso a los oyentes que en la página de la asociación ya saben a cada artista o colectivo de artistas que invitamos queda la entrevista para que la escuchen y todos los links para que puedan acceder a la información de los mismos así que bueno Pablo, Marcela y Silvia hermosa charla super ilustrativa del trabajo que hacen felicitarlos por el trabajo que están haciendo desearles lo mejor en estas fiestas y que empiecen el año que viene con toda la fuerza al mundo para llevar Alianza de Artistas lo más lejos que se pueda muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amables muy amables con la entrevista todos los supermercados vea del país vas a poder encontrar los productos vea en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco que necesitas bueno ya sobre el final del programa nuevamente les deseo mucho éxito a lo que han este equipo que han formado ustedes con la cooperativa adelante y nosotros también nos sentimos orgullosos porque nos ha costado mucho armar este programa a la asociación amigos del museo Sibori porque ha sido un gran esfuerzo en un año difícil pero bueno lo logramos lo importante es lograr las cosas y que todos pusimos el hombro este momentos difíciles como vivíamos y cada uno con nuestras con nuestras cosas pero igual tiramos para adelante y siempre con mucho amor con este museo como es la comisión que me honra precedir que estoy muy contenta y que de distintas formas todos hemos colaborado si no no hubiese sido posible hacer visible lo que es esto el programa de la asociación amigos del museo Sibori que está por primera vez y también muy orgulloso porque dimos visibilidad hemos entrevistado acá a 40 personas 40 artistas de distintos lugares del país no son porteños son gente del interior se le dio visibilidad y continuaremos si Dios nos permite continuar con el programa así como lo hemos hecho hasta ahora continuar con esto dar visibilidad a aquel aunque esté en el lugar más recóndido que se comunique con nosotros y le vamos a dar visibilidad porque los argentinos acá hay artistas muy buenos y muchos de ellos no los conocemos y es importante porque esto los puede ayudar a dar un pasito más y el día de mañana tal vez también trascender nuestras fronteras que sean conocidos en el exterior esto es nuestro anhelo felicitaciones y les deseo un próximo año con todos con todos los éxitos y desde ya cuenten con nosotros en todo lo que podamos ser útil y ayudarlos pueden contar con esta asociación de amigos del museo de arte argentino Eduardo Sibori como digo siempre el único de arte argentino que hay en el territorio es este el museo Eduardo Sibori queridos oyentes me despido hasta el próximo año deseándoles un año con mucha luz paz y sobre todo estemos unidos para poder salir todos adelante pensemos en el momento dejémonos de pensar en el pasado pensemos en el hoy y ahora hasta la próxima semana que Dios los bendiga nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.